. . Vamos, vamos. Espera, espera. Están bailando un par de... . Un bono, Un bono. Ahora voy a contar a la gente cómo se le da el año 2017 en Areca Chima. Está bajando. Pacífico. Pacífico. Así, abajo. La mía está mirando. Me quedo mirando a la ropa. Aunque me duela, me paré a la nieve. Aunque me duela. Aquí. Arrebbare a la nieve, si no lo es. Aquí. 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 ¿El papá se durmió o está en el living? ¿Vamos a la derecha o abajo? ¿Vamos a la derecha o abajo? ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos a la derecha? Por acá hay personas. No necesitas tomar las manos, no sé, pero vamos a tocar. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!